Música Nos encontramos con un montón de inquietudes y continuamos también a formar un espacio para poder ser amplio para que todo se pueda integrar y además construir el colectivo Nosotros, todas las personas que están acá son personas que trabajan en la comunidad hace muchos años trabajan y trabajan cada uno en su espacio, en su lugar de trabajo pero bueno, empezamos con este grupo empezamos con un estado entre nosotros y hace un mes, en un mes, conformamos este grupo que como repito en un principio podemos integrarnos y las personas que quieran integrarse están bienvenidas para formar parte de nosotros así que bueno, yo simplemente quiero pasar el micrófono a Mateo para que cueste un poquito de su experiencia Soy un jugador de bastos profesionales y obviamente que ahí es la mejor del jugador de bastos y en realidad, cuando se presentó esta oportunidad un poco como que la pregunta era ¿por qué podía ser importante reflexionar sobre el deporte de utilidad? en realidad, creo que un poco lo que pensé o lo que pienso es que el deporte más allá de que a veces no se ve así porque no es tan del pensamiento y demás es el fenómeno sociocultural más importante que tiene nuestro país y eso le da un umbral de movilización para las personas porque les interesa a muchas personas porque muchas personas pasamos por el deporte y bueno, de ahí está bueno tener un espacio para problematizarlo porque yo, viviéndolo, yo se acuerde en alto rendimiento que es un poco un lugar súper equitista de súper rendimiento y demás y claro, lo que muchas veces pasa que el deporte se entiende como que siempre es bueno en todas sus formas y más allá de que tiene valores que entiendo yo que son positivos para la creación del individuo la socialización, etc también tiene cosas que no son tan buenas y que como que hay que generar espacios donde lo podamos pensar y replantear y principalmente los espacios comunitarios y sociales que hay muchos y que no responden a las mismas lógicas de lo que hago yo entonces ahí creo que como que está la posibilidad de repensar y bueno, después también eso ir a los espacios donde obviamente que esto es la presentación y demás y por eso se saca pero lo que está bueno es como ir a los espacios donde hay gente tanto de Estado como gente corriente que asume un espacio va a una plaza porque el hijo va y hay un contexto alrededor como para poder intercambiar y poder construir desde ahí a nosotros nos pasó con el sindicato del Poder Basco que no funcionaba empezó a funcionar hace unos 5 años y cambió tira la forma en la que en la que algunos por lo menos nos llevamos a vincular a los temas que se trataron en su momento en el referéndum hubo no en el sindicato pero sí a partir del intercambio que se fueron dando y a los que se fueron generando un posicionamiento del basco súper importante para lo que es el deporte que es bastante realce a eso y bueno yo obviamente siempre respetando la opinión de cualquiera que puede ser la misma que uno o diferente pero como que en estos espacios se da la oportunidad de hablar de cosas capaz que si no no se hablan y que pueden llegar cosas así que en la realidad era un poco eso la reflexión cuando pensaba por qué era importante poder tener este espacio y de importante también saludar este espacio este espacio de intercambio esta posibilidad de reflexionar en torno a la relación entre deporte y comunidad no soy deportista no soy la más a la gana pero sí como desde mi disciplina cuando se suele estudiar y desde trabajo de estado hace muchos años en cuestiones de libros y de convivencia ahí traje algunos elementos que me parecen importantes y que realmente hablan de la posibilidad que el deporte la actividad física tiene de estructurarse a sí misma y de estructurar un espacio un barrio una comunidad en este sentido por cierto por ejemplo la experiencia del complejo cultural sacude esos complejos estos nuevos complejos que nos han mostrado nos muestran cómo cambia el deporte o la actividad cultural cuando se convoca desde un espacio crítico y desde un barrio y creo que acercarse a esa experiencia por lo menos me llevó a algunas reflexiones a algunas cuestiones que ponen en juego algunas palabras que si tengo tiempo no sé cuánto tiempo tenemos pero por lo menos quisiera sistematizar y que me parece importante dejarte la mirada en primer lugar la cuestión del deporte y la cooperación en la actividad cooperar hacer juntos estar es una forma bastante particular de hacer distintos deportes recordemos que hoy estamos sabemos que el fútbol no es el único deporte pero probablemente sigue siendo el deporte de acceso más fácil y democrático por cuestiones históricas por cuestiones culturales por cuestiones institucionales por cuestiones de acceso entonces en este sentido me parece que por ejemplo al observar la experiencia de San Pedro uno ve cómo el acceso público determina el mayor acceso de las mujeres al espacio del fútbol y cómo el acceso de las mujeres en el fútbol en ese espacio público o si trabajamos con otras experiencias de clubes va transformando las propias formas de hacer deporte con digamos bueno el retroceso del fútbol del fútbol para los balones para las mujeres que es un cliché pero si eso es una realidad es muy difícil feminizar los espacios deportivos y cuando hablamos de feminización hablamos de igualdad en el acceso a una determinada práctica de cualquier tipo de igualdad todos sabemos pero es difícil mostrarlo que el deporte está atravesado por el consumo por el sexismo por el racismo por la desigualdad de clase y sin embargo bueno creo que este espacio puede ser un espacio que colabore en hacer retroceder estos elementos presentes en los vínculos sociales en nuestra sociedad y que justamente luchar mucho más digamos si pensamos en lo que va a ser es este el aire que viene en el país o sea como en otros países se están reflexionando sobre otras prácticas otras formas de hacer deporte de acuerdo a lo que la globalización del deporte es y la transgenerización o sea como dejar a las enviadas reflexionar también sobre los aspectos positivos del deporte pero sobre los aspectos del mercado de consumo ¿qué relación tiene toda esa parafernalia con lo que hacemos en el barrio con la comunidad con el deporte de la comunidad bueno creo que espacios como estos pueden ayudarnos tanto a pensar bueno cómo llegamos a esos primeros espacios cómo producimos más deportistas más calidad pero también cómo podemos hacer para practicar simplemente un deporte en el barrio y tener acceso a ese deporte y que esa práctica deportiva retroceder hay temas que pueden aparecer muy distantes me parece por ejemplo la cuestión de la identificación todos sabemos hoy en día que los niños y adolescentes los adultos también no se identificamos mucho con superhombres y que hay una idea de que practicar un deporte te va a transformar en una figura física similar a la de la necesidad de trabajar la educación sexual la educación del cuerpo en el deporte expandirlo obviamente a través de la actividad escolar pero que el acceso justamente a esta clínica tiene que ser en los espacios como en la escuela como en el polideportivo como en los clubes donde justamente está poco a poco retrocediendo esta idea tan mercantil del cuerpo y de que hacer deporte tiene que ver con cumplir esas imágenes otra idea sustantiva que este espacio me parece que puede ayudar a impulsar es menos batalla más en cuanto con el otro y eso el deporte precisamente lo produce la ansiedad de la sociedad de hoy en la cual el trabajo masivamente se mueve la compra se mueve y el pueblo de los niños lo sabemos es a través de las consolas digitales de la pantalla bueno debemos recordar que estos problemas de sociedad justamente tienen que ver con impulsar otras formas de juego y que una de las formas primordiales y más altivas del juego es en parte también el juego interactivo y el deporte creo que hay mucho en términos de esa otra palabra que es central para pensar el deporte que es la recreación y el recreo en nuestro país gran parte de la dificultad de expandir el deporte en la escuela tiene que ver con la dificultad justamente de expandir los polideportivos y la infraestructura es decir muchas escuelas y liceos el espacio que tienen para ordenar el deporte si no le dan el acceso a la piscina si no le dan el acceso al club es el recreo allí donde se hace el recreo también se hacía el deporte se suman actividades y justamente incluso la propia no reflexión sobre el recreo como un espacio regulado creo que el deporte puede estar difícil es decir que jugar con otros en el recreo de la escuela en el recreo de los liceos como pueden participar los deportistas de esa actividad la otra contra cara creo que es justamente cuando vamos con nuestros hijos a la plaza a jugar y en general también seguimos viendo esa reproducción de la naturalidad porque los varones juegan los niños juegan el fútbol y el básquet en la plaza predominantemente las niñas suelen quedarse en los juegos es más difícil que puedan tomar cuenta de la cancha de fútbol de la cancha de básquet sino hay justamente una reflexión una organización de la comunidad sobre cómo se juega en la plaza pública y creo que por un lado la recreación pero fundamentalmente también el deporte puede colaborar en pensar estos espacios no quiero extenderme demasiado pero quiero justamente en el sentido de lo que se acababa de decir recién recordar entonces que tenemos que hacer un esfuerzo que solo los espacios comunitarios regulados por la sociedad regulados por la cooperación regulados por el público pueden colaborar hacer proceder algunos elementos que están presentes en la sociedad en el mercado en la familia y que se reproducen muchas veces en el deporte el sexismo el consumismo el racismo el culto de la fuerza que es un elemento que nos atraviesa como sociedad el hecho de repensar qué espacios pueden o no ser mixtos cada vez más los distintos deportes se practican de forma mixta varones y mujeres en algunos ámbitos los deportistas ahora tal vez existan y probablemente existan muy buenos motivos para que se mantenga justamente la nobicidad de los varones digamos biológicamente nacidos cis como varones el caso del boxeo el caso de los deportes de combate el caso del fútbol bueno yo no soy quien para decir cómo debe regularse eso pero es importante que se pueda acoger esta pregunta por qué mantenemos o no espacios mixtos cuáles son los criterios colocarse la pregunta y no la finalizar la experiencia de las mujeres que juegan a deportes tradicionalmente masculinos muestra que es posible que es difícil que se transforma la forma la práctica que se transforma en mitos como el de la garracha rúa que supone justamente que la esencia del éxito deportivo lo que está en la fuerza y la violencia no la técnica la cooperación en el entrenamiento creo que son experiencias que es importante rescatar el deporte creo que también genera confianza en la propia capacidad física y por lo tanto genera autoestima y la autoestima es una fuente básica de extinción del individuo en la comunidad esa autoestima creo que el deporte pero sobre todo el deporte de carácter comunitario puede justamente fundarla en cuestiones alternativas o críticas de esta imagen del superhombre de la supermujer del consumo de la ropa de la ropa deportiva que está cara y está tan de moda hoy en día de lo excluyente que puede ser para muchos no pueden participar de estos signos de la marca del cuerpo de la raza del género y en este sentido todo parece sugerir no que en los hábitos institucionados por actores privados no es posible dar este debate pero creo que indudablemente una mayor participación de la comunidad y de lo público en la expansión de un deporte realizado por esta institucional puede justamente permitir que tengamos hoy en día un crecimiento de esta ya práctica clínica del deporte y que es bueno que habla del deporte un espacio de autoconfianza de mayor igualdad del encuentro con el otro del fortalecimiento de la comunidad y no de segregación en este sentido yo creo que el canto es una práctica bien clara si pensamos que muchos de los cánticos del fútbol reproducen menor cantidad de segregación creo que comprendemos justamente que es importante impulsar otras formas de canto otras formas de pintura y en ese sentido mismo también un campo que no sea y del odio del fútbol sino justamente que podamos tener espacios donde la socialidad a través del deporte sea estructurada por otra clase de valores por ahí disculpen entonces yo pensaba que pueda resistir la insistencia a la cuestión de las desigualdades de la convivencia pero bueno desde ahí que en general hago preguntas o miro toda práctica educativa de educación física de educación social y bueno que podemos seguir discutiendo respecto a dejar este sentido bueno bienvenidas y bienvenidos este es un espacio de gente que se ha ido encontrando por el camino de diferentes cosas que han pasado desde el 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 y el pienso de algo que fue muy caro en los últimos tiempos, en términos de cambio. Hay que pensar que recién, en el año 2006, todo lo que dice el país tiene derecho a tener una sociedad física después. Y esto no solo es el cambio de una ley, cambia también que tiene la institucionalidad o la función institucional de las políticas de reporte. Tenemos diferentes niveles de gobierno, como iniciativas del partido de reporte, tanto el nacional, como el capital, como el municipal. Es decir, es un espacio que tiene mucha cosa para pensar, para reflexionar, pero además para ver algunas experiencias. Son interesantes porque acá no es solo plata o solo acciones acordadas. A veces es por usar lo que pasaba con un profe que hacía deporte militario en el 1 de mayo, con la forma de gestión de un complejo como el SACUBE, que hacía validez, que tiene en su base la participación de los vecinos. Por lo tanto, es muy diferente a un club de deportivos que participan quienes son eventos fogosos. Entonces, esto es una indicación a un espacio que pretende ser medio establecente, que nos permita asumir algún desafío en este campo, que tiene que ver con la de Nueva India con todos los problemas, pero todas las virtudes que tienen. Lo que miren la dimensión de la vida de la persona, está alcanzado en algún lugar, en algún momento, por el deporte. Entonces, bueno, esto es una indicación a asumarse, a pensar, a contar experiencias. O sea, Agustín me llevó a Plaza Casavalle a una práctica comunitaria de fútbol que hacía con la preocupación de que la ciudad de la Policía no está ampliado. Bueno, si el deporte se preocupa por esas cosas, el deporte también puede ser parte de las acciones para realizarlo. Y los cocinamos en una cámara, también sabemos que también hay otras formas de colocar dos entrenamientos entre el cárcel de la Policía Estudio. Porque una cosa le pasaba bastante de procesos de trabajo en este país. Realmente parece un despropósito, parece parte de las cosas que hay que colocar, la reflexión y la reflexión. Así que bienvenidos y las orejas bien abiertas para escuchar a todos. A sumarme a este espacio, como decía Pablo, con gente que nos hemos ido conociendo a este tiempo, y entiendo también para encontrarlos también en este espacio, nos decimos muy a gusto y con ganas de empezar a trabajar y a escuchar. Y también la puerta abierta a que se sumen unas personas. Es una discusión que recién iniciamos para ir pensando en este tema tan importante que es la comunidad y los deportes. que no se sumen en esta iniciativa. Un tema que estábamos conversando recién, no está muy en agenda. Nos queda abajo las prioridades de agenda. Yo siempre digo una cosa que no me voy a contar para saber. No tengo evidencia para demostrarlo. Creo que es un lugar bastante subestimado el deporte como política pública transformadora. Siempre queda también una cosa en segundo nivel. Y basta ver algunas demostraciones de una potencia que tiene el deporte para extender la capacidad de transformar al tiempo. Hablar de lo que despierta el fútbol, los hinchas, etc. Yo estuve trabajando mucho tiempo en mis carrilones, por ejemplo, en el fútbol infantil. Y ver lo que genera no solamente en los niños y en las niñas jugando, sino en las familias organizándose fin de semana a fin de semana. Totalmente autogestionariamente, con su tiempo extra. O sea, no han estado, no han estado en los niños para ser educados, para ser educados, para ser técnicos, para ser juez, para ser dirigentes. Y ese movimiento social en el fútbol infantil, a mí me dejó pensando bastante en cómo nos estamos mirando también estos movimientos que tienen una mirada y que construye sociedad. Muy potente. También está el riesgo, ¿no? A veces, cuando uno lo mira demasiado, porque había hablado con varios compañeros en esa experiencia, que estaba hablando de problemas de convivencia, déjenos tranquilos también, ¿no? No se metan tanto a nosotros. No apague esta máscara. Creo que es algo importante también de la sociedad civil, ¿no? Cuando se organiza, cuando se va adelante cosas, que obviamente yo no idealizo, hay muchas prácticas a cambiar, pero ves cómo hay vida y cómo hay fuerza, y qué interesante aprovechar esa fuerza para poder, de a poquito, ir transmitiendo algunos mensajes que son importantes para ir transformando la sociedad civil. Yo estaba hace mucho tiempo en Marconi, en la Escuela Oficio del Bosco, y el día más desmotivado de la mañana con adolescentes, todas las clases se transforman cuando se ve una milota, y no es solamente el fútbol, ¿no? Sea el básquetbol, sea el limón, sea el espacio recreativo, chicas, chicos. Entonces, eso le da, obviamente, un sentido de motivación, de movilización, ¿no? El sentido más literal de mover el cuerpo, de esforzarse, de motivarse, de organizarse, de cooperar. Si mañana le decís, che, mira, tenemos un campeonato con el centro educativo del red, que se organiza, mueve una vida. Que esa motivación, que era más difícil, un educador que era muy difícil de conseguir motivación, ese deporte parecía ser que la trae con muchísima fuerza. Entonces, ¿cómo sin apagar esa llama, sin bajar de línea directamente, creo que ahí también hay un límite fino? Podemos aprovechar esa fuerza para generar movimientos que sean transformadores y aprovechar esa caja de resonancia que es el deporte, para poder reflexionar líticamente sobre una estadía que estamos teniendo. No solamente para cambiar algo del deporte, sino también para aprovechar, lo que estamos diciendo, que es su fuerza para transformar esos espacios. La comunidad no es solo convivir, uno vive en comunidad, convive y comparte con la voz. A veces se habla mucho de la convivencia en un lugar de tolerar al otro, no aguantarlo y bueno, por lo menos vas a aguantarlo un ratito. Pero no es solo eso, es poner en juego la participación, es salir al encuentro del gobierno, es encontrarnos haciendo cosas juntas. Cuando pienso todo eso, pensando en comunidad, lo miro al deporte y ofrece esos espacios, esas oportunidades. Obviamente, como ya he dicho a los compañeros, sus compañeras tienen que ser guiados, tienen que haber espacios físicos, condiciones materiales que lo permitan, que lo faciliten. Él va a funcionar igual, en una calle, en una piedra, pero igual está bueno, seguir pensando cómo lo facilitamos, cómo generamos acceso y cómo podemos educar esos espacios para que sean lo más positivo posible y puedan algunas prácticas que entendemos, que no son buenas, para tratar de ir a poquito sacándolos y reivindicándolos para ir transformándolos. Pero también dejarnos transformándolos. Yo a veces veo, veo el vaso vacío, pero muchas veces veo mucho más virtudes y digo cuánto de la sociedad en que hay gente a aprender es de la práctica mejor. Yo, por ejemplo, no conozco otra instancia, hoy por hoy en el turismo, donde se encuentren en iguales condiciones gente que viva el Carranco con gente que viva el Cazaballo. No conozco ese espacio, pienso en espacios culturales, pienso en el trabajo, no conozco otro lugar donde se enfrenten el vaso, el discurso, el deporte, jugando, divirtiéndose, gozando, compitiendo, cooperando con otras personas que sientan iguales. Y el deporte viene a eso. Obviamente que no es bueno con la empresa, eso es lo más importante decirlo, es una oportunidad que me parece aprovechable y se queda bueno. Y entonces celebro con muchísima alegría este esfuerzo, este espacio, que nos va a permitir pensar, subir más gente y seguir contribuyendo a seguir pensando ese deporte, a seguir pensando qué convivencia queremos. Estamos en momentos difíciles, nos cuesta mucho el vecino, nos cuesta mucho el diferente, nos cuesta mucho el otro, nos encerramos en nuestras propias burbujas, nos queda cómodos. Y esta invitación de este deporte es salirnos de ese lugar a disfrutar con otras personas. Nada más que disfrutar con otras personas, conocernos, entendernos y poder lograr de buenos objetivos. Ya eso nos parece que es una línea que vale la pena abonar y seguir apoyando para que nos contagiemos de esa clase. Muchas gracias. Para mí, junto de acá, creo que es importante que la Fundación siempre pueda tener un espacio de trabajo sobre el tema del deporte de comunidad, o deporte de comunidad. Juan Martín, es una de las comunidades que ha aportado a uno de esta actividad, y creo que seguimos muy importantes, a partir de su maduro en la materia anterior, pero también es un trabajo de dedicación casi hasta personal. Y bueno, creo que es muy importante, después de que nos ha convocado a otros lugares, que nos estamos en esa escuela, nos estamos conversando sobre la necesidad de reflexionar, sobre la importancia del deporte, y también cómo el deporte es un espacio para avanzar en toda nuestra sociedad. Y bueno, creo que sin duda, si es tan importante, como podemos decir, para que reflexionar nuestro tema, quizás sería importante que este espacio estadounidense pueda avanzar, algunos planteos para que, en algún momento, cuando tenemos el Gobierno Nacional, y a su vez, cuando continuamos el trabajo en el Gobierno de la Fundación Municipal, lo tomemos como una distancia importantísima en el desarrollo de la comunidad. que estuvo en la ley de Ciudad Martín, que tiene una importancia en el desarrollo fundamental, en el futuro de la vida social, en el futuro de la convivencia, y también en el futuro de la vida económica. El deporte en Uruguay es un espacio también económico muy importante, que muchas veces también nos insertamos de manera bastante dependiente en el mercado internacional, exportamos en materia prima, exportamos a los trabajadores y trabajadoras a los países centrales, y muchas veces no terminamos también articulando un planteo de política pública sobre nuestros temas. Yo creo, yo soy de los que piensan que en realidad el deporte es una estrategia fundamental, no solamente para poder convivir y tener espacios de encuentro con los clientes, es un espacio también, en el punto de vista social, necesario para desarrollar, y creo que el frente amplio, por lo menos en Uruguay es un esfuerzo muy importante, para poder apostar a tener espacios de encuentro, espacios públicos, mediados por el Estado, pero que también tenga la posibilidad de integrar a los diferentes, pero creo que es un espacio en la ventana como para poder organizar este tipo de política de Estado, o sea que realmente es un espacio donde nosotros podríamos también, si construimos una obligada, quizás un poco más país, que hay políticas que nos permitan establecer la política pública para el deporte comunitario, para el deporte de la competencia, y también para esos espacios donde se están trabajando en aspectos educativos, para el deporte comunitario y secundario. Creo que ahí hay, por lo menos, un espacio de oportunidad interesante, que esta oscila sería interesante que también se pueda poner a reflexionar sobre cuáles podrían ser los espacios de encuentro entre los referentes, los temas deportivos a nivel nacional, y también los que deciden de política a nivel nacional, de la sanitaria y municipal, que me parece que también es importante. Creo que también es interesante poder convocar a aquellas instituciones sociales, que día a día trabajan en estos espacios, y que, como decía antes, necesariamente encuentran grandes problemáticas para poder desarrollar, y creo que el Estado debería ser un promotor, más que un intradictor, un promotor de toda esa serie de instituciones, de actividades, de distancias que ya existen en el territorio, para fomentarnos, y sobre todo también, en el Estado de Nero, como para que también esa actividad puedan servir. Y justamente también nos puedan permitir, después discutir esas otras dificultades que tenemos, lo que decía a día, acerca de la otra cara del deporte que es, ¿no? Cómo también podemos dar una perspectiva diferente al deporte, en términos de construcción de valores, una sociedad que nosotros también queremos construir, y que el deporte muchas veces está atravesado por todo lo contrario, por la falta de personas, por la situación que se viene de la ideal, de muchos países que se vienen siendo reyes, de situaciones económicas, el mismo de algunos deportistas que, de repente, no tienen el compromiso que tiene Mateo, de venir acá a discutir, ¿no? sobre la tecnológica del deporte y de lo que está como trabajador, es decir, creo que también, esta usina tiene que ser un espacio que nos permita también la funcionalidad sobre el sistema, y sobre todo, como cara al pasado. En realidad, en el pasado, algunos están acá, y otros están allá. En los otros lados, hay muchos cargos que están mirando. Entonces, me parece que también cada uno aprendió con las experiencias que hay, sé que hay muchos compañeros que tienen experiencias importantes, y, bueno, yo creo que la afirmación, la asignación de la fortitud de unidad, justamente tratar de poner, por lo menos, un espacio en lo concreto para poder también reflexionar y tener una mirada un poco más en el mercado, así que en el mercado, conseguir una sociedad mejor en el mundo. Muchas gracias. Gracias.